Saludos, estamos aquí grabando el videoclip de lo que es el tren de los Reyes del Tren con el señor Estri Roba, productor audiovisual, uno de los mejores de Venezuela y Latinoamérica de bienvenida y productor del tema. Joseca y Roder, un nuevo talento de Venezuela que viene con todo ambiente de apoyo y nos vamos aquí en Maracay en el primer día de grabación y mañana filmaremos lo que es la segunda parte con un repartorio de Maestra X5 Modelo con un gran equipo de trabajo que se está haciendo aquí y bueno, excelente. Esto es para los que dicen que en Venezuela no hay talento, señores, aquí hay talento de sobra estos panas que le están cuidando muchísimo. 14 años, 14 años. Estamos roncos ya, estamos roncos de tanto que entregar el corazón al trabajo, pero ya lo verán por ahí en las redes, en HTV y se viene para adelante. Estos chamitos le roncan al que sea, papá, adelante y se los comen y todo. Ustedes están grandotes y todavía nada de nada. ¡Ah! ¡Ah!